El día comenzó muy bien, la cafetería, mi cafelito, hasta que llegó José. Con su furgoneta nos venimos aquí a la huerta y me enteré lo que es la vida en el campo. En el árbol tienes el plátano canario, categoría primera a 1 euro el kilo. Supermercados El Árbol. Buenos precios, buenos frescos.